La tercera etapa de pavimentación que es de la calle de Metro Gómez, que es de la calle Aristóbulo Quiró hasta lo que nosotros llegamos, la curva antes de llegar al puente de La Boca. Se comenzó con el tendido de caños pluviales y bueno, muy pronto se comenzará con la estación de bombeo. Es un paso más que se da en todas estas obras que han comenzado ya obviamente con la pavimentación del camino principal. Sí, sí, es un tercer gran paso acá en Alto Verde porque la verdad que ya con esta tercera etapa estaríamos culminando todo lo que es la calle principal, el acceso principal a nuestro Alto Verde. Así que nos quedaría como último pidiendo, pero fue una promesa del gobernador, la cuarta etapa que sería el paraje de La Boca. En principio le han informado que puede haber un inconveniente en el tránsito mientras se vayan ejecutando las obras como ha ocurrido aquí. Sí, sí, seguramente vamos a tener otro recorrido al colectivo, estamos trabajando en conjunto con la red de instituciones para ver hasta dónde va a llegar el colectivo o si va al colectivo le van a permitir ir por la defensa para que los vecinos del paraje de La Boca no tengan tanto que caminar, así que eso se está trabajando en estos días. ¿Y en cuanto a la estación de bombeo es para mejorar la situación justamente ahí que está prácticamente antes de llegar al puente de La Boca? Sí, tal cual, es para mejorar en sí todo lo que es los desagües en todo Alto Verde, más allá que en esa estación de bombeo ya estaba vieja y entró en la tercera etapa. Y en cuanto al paraje de La Boca, la idea es que se haga una nueva conexión, ¿qué es lo que le están solicitando al gobierno? Sí, sí, lo que estamos solicitando también es la mejoría de la transitabilidad para los vecinos porque también llueve y ellos quedan aislados, quedan peor que nosotros acá en Alto Verde. Así que un mejorado, un ripiado, bueno, lo que sea, que sea bienvenido. ¿Y en cuanto a las calles alternativas también que son muy utilizadas, en qué situación se encuentran? Sí, nosotros acá desde la vecinal, bueno, estuvimos reclamando todo lo que son las calles que están intermedias, están muy intransitables, estamos con muy poco alumbrado público y con la última tormenta obviamente tenemos hasta postes caídos y bueno, se está trabajando pero muy lento. Y la verdad que necesitaríamos con urgencias el alumbrado público porque bajando al puente Héroe del Malvina nosotros ya no tenemos todo el acceso, está sin luz.